Bueno, esta noche Marlon Son, ¿dónde que va a estar? Como ayer, Marlon Son, a las 10, 10 y media de la noche. Bueno, señoras y señores, primera vez que yo conozco un psicólogo de perros. Y él me dijo que esto no lo estudió, que salió como algo natural. El problema es que él no habla muy bien el inglés y yo no hablo muy bien el español. Digo al revés, al revés, naturalmente que es al revés. Pero bienvenido a Fernando Hidalgo Show. ¿Tienes una esposa cubana, no? Sí, me gusta cubana. ¿Te pega? Sí, pega mucho. ¿Deja? ¿Por qué? ¿Por qué tú dejas que te pegue? No, pues está portando bien. ¿Estás portando bien? ¿Estás mirando a la danza? Ok, ¿qué son las cosas que no tienes que hacer en la casa con tu perro? Lo que no debes hacer en tu casa con tu perro, practica tu español. Nunca entra a la casa. ¿Nunca entra a la casa? Y dice, ¿aló? ¿Aló? ¿No? No, porque la energía del perro. ¡Ajá! ¿Te vuelve loco? Sí, sí. ¿Está bien en inglés, está bien en inglés? Drive him crazy. Ah, drive him crazy. ¿Cómo debes entrar a la casa? ¿Cómo debes entrar a la casa? Calmado, calma. ¿Calma, calma? Calma. ¿Uno debe estar gritando, no? No, no gritando, no. No, 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 no. Show me a trick with him. Teníamos un truco. ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Solo dos días. ¿Dos días? ¿Dos días? ¿Dos días? Hace dos días. Ok, go ahead. Dos días. Ok. Vamos a ver qué va a hacer el psicólogo de perro, Richard Hines. ¿Por qué están agresivos? Sí, ¿por qué están miedo y agresivos? Porque cuando la gente los humaniza. No es normal. No es normal. No se debe tratar a los perros como humanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El perro necesita disciplina. Ah, porque el perro necesita disciplina. Pero está bien, está bien. Amor, pero no siempre y todo el día. Él es muy expresivo. Él no hablará bien el español, pero es muy expresivo. Estoy tratando. Ah, está tratando. Yo lo hago bien, pero estoy tratando. ¿Y qué tiempo llevas casado con tu esposa cubana? ¿Cuánto tiempo has estado casado con tu esposa cubana? 16 años. ¿16 años? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Por qué dices mucho tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Mariela. Mariela. ¿Aló? Mariela. A Uruguay. Que le diga a su esposo. No me grite, Mariela, yo no tengo la culpa. Que le diga a su esposo que aprenda a hablar bien el español, que usted no quiere seguir hablando inglés. ¿Qué? Your wife wants you to talk Spanish. ¿Ok? ¿Cómo? Que lo mande para la escuelita. No voy a la escuela. Your wife wants you to go to school to learn Spanish. Yo sé. ¿Ok? Ella me dijo. Your wife said that you should sleep home every night at 6 o'clock. ¿Ok? Ok, now raise your hand and promise your wife in Spanish. Te prometo, mi vida, que me voy a portar bien. Dile. Me prometo. Que me voy a portar bien. Me voy a portar bien. Y voy a dejar, voy a dejar, say with me, que me pegues. Que me pegues. Que me pegues. No me pegues. Que me pegues. No me pegues. Que me pegues. Que lo digas. Que lo digas, say with me, say. Que me pegues. Voy a dejar que me pegues. Ok, me pegues. Y que me des una patada. Jackie, ayúdeme. Jackie. Thank you for coming. Thank you very much for coming. Ricardo, tenemos que hacer una descarga, mi socio. Tú estás a hacer descarga. No me toques la misma...